Vas inventando fuegos en el jardín, atrás de la montaña. Con tu disfraz te vas mezclando entre los árboles, que están a lo lejos. Serpientes y ratones, hormigas en los pies, copias a los cazadores, desafío guerrero. Me encanta como llegas a ser de amiga, de lo salvaje, de lo salvaje, de lo salvaje. Tierra en los pantalones, golpes por un traspié, no hay nada que te detenga, desafío guerrero. Salieron las estrellas, con el rocío en la piel, el frío no es un problema, desafío guerrero. Vas recorriendo cada lugar, esperando descubrir los secretos que la noche atrae. Serpientes y ratones, hormigas en los pies, copias a los cazadores, desafío guerrero. Salieron las estrellas, con el rocío en la piel, desafío guerrero. Vas recorriendo cada lugar, esperando descubrir los secretos que la noche, los secretos que la noche, los secretos que la noche va a traer. Esta noche, voy a dejar la ventana abierta, que me acompañen las estrellas, y el sonido de las palmeras, para no recordar el de tu voz. Esta noche, voy a regalarte mi canción. Aunque no quieras, aunque te cueste escuchar, que el sonido está compleja, que trata de alinear las penas. Merenas, amigos, Oh, 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 oh. Oh, oh. Ah, ah, ah Esta noche voy a golpear muy fuerte mi caja Seguir a esas voces que nunca callan en la ciudad Las valientes, las luchadoras Me invitan a improvisar A perdernos por ahí Oh, 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 oh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Gracias.